Sus conferencias son muy concurridas y ha adquirido un prestigio internacional habiendo dado charlas y presentando libros y artículos de investigación en más de 60 ciudades en Canadá Estados Unidos, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú Ecuador, Italia, Inglaterra, Grecia, Alemania y Suiza Sus titulaciones van desde bachilleratos en Humanidades Filosofía y Teología hasta una maestría en Psicología Filosófica un doctorado en Filosofía Política y Legal y sus más recientes estudios de postdoctorado en diversas y prestigiosas universidades de Canadá y los Estados Unidos Su futura gira de conferencia lo trae al país para presentar su último libro titulado Atrapado en el cuerpo equivocado La ideología de género frente a la ciencia y la filosofía Le damos la bienvenida al doctor Pablo Muñoz y Turrieta Muchas gracias a todos Voy a hacer algo que me olvido siempre, siempre de hacer y lo voy a hacer al principio porque si esperamos hasta el final me voy a olvidar que es sacarles una foto desde acá arriba porque me olvido en todos lados, así que sonrían Vamos a sacar una foto así primero y otra foto Es una alegría ver este lugar tan lleno realmente Muchas gracias por venir Me da una impresión, una alegría muy grande primero pero una muy buena impresión de esta ciudad de Río Tercero es mi primera vez que estoy aquí Yo soy originario de San Juan No muy lejos de acá Pero bueno, en Argentina a veces es difícil viajar y demás y nunca había venido a este hermoso lugar Y en este día yo les quiero hablar acerca de la gran problemática a nivel mundial con respecto a la llamada perspectiva de género ya que este es un debate que está teniendo lugar no solamente aquí en Argentina sino también en muchos otros países de Latinoamérica y del mundo Yo vivo en Canadá un país que podemos decir está viviendo bajo una dictadura del género como vamos a ver por algunos ejemplos realmente de cambios tanto políticos como legales que se han llevado a cabo donde realmente hay un cambio total de paradigma y de cómo mirar a la realidad vamos a contar muchos ejemplos al respecto pero en esta conferencia para tratar de un tema muchas veces tan complejo es mejor dedicarse a un aspecto específico y a partir de ese aspecto específico vamos a ir tocando otros temas relacionados obviamente que aquí en el libro van a encontrar un tratamiento mucho más profundo y completo acerca de este tema ya que es un libro que está basado en más de 800 libros y artículos científicos sobre el tema pero aquí yo quiero comenzar con una pregunta que va a ser como la guía de esta conferencia de hoy y es algo que escuchamos mucho aquí en la Argentina especialmente ya sea por medio de los programas de educación sexual o por medio de los medios o distintos cuestionamientos y es este hecho ¿ser varón o mujer es una construcción cultural? ¿qué significa ser varón o mujer? ¿y por qué quiero hablar de esto? quiero hablar de esto porque aquí en la ciudad de Río Tercero se almó un poquito de polvadera antes de que yo venga y hubieron distintos grupos ya sea de derechos humanos como el sindicato de educadores y demás pero una de las acusaciones que se me hacía aparte de de violar todas las leyes prácticamente de la República Argentina soy un cuasi criminal parece pero aparte de eso y de violar todos los tratados internacionales así que tengo un pedido de captura internacional según esos artículos yo tengo una consideración binaria del ser humano es decir yo solamente acepto se dice en esos artículos de que hay hombres y mujeres y nada más ¿y qué significa eso? vamos a explicar porque en la actualidad se está cuestionando fuertemente el hecho de ser varón o mujer como si fuese algo impuesto algo creado una construcción social ¿qué es una construcción social? nosotros para tener un cierto orden en una ciudad tenemos que poner reglas porque si no cuando ya la gente de entrada maneja un poco mal pero imagínense si no hubiesen semáforos esto sería un caos y es por eso que entre toda la sociedad nos hemos puesto de acuerdo en que hay que respetar ciertas normas mínimas una de ellas es que cuando está la luz en verde en un semáforo uno puede seguir manejando si está en amarillo tiene que acelerar al menos así lo veo yo porque la gente ve el amarillo y acelera así que significa no lo toma como cuidado que viene rojo sino acelera que si no te quedaste y luego tenemos la luz roja que significa parar eso es una construcción social porque eso es algo que hemos tenido que decidir nos hemos puesto de acuerdo el día de mañana pueden cambiar y decir de ahora en adelante la luz morada va a ser que se puede seguir la luz azul que se tiene que parar y la luz blanca por así decir que bueno es una indicación de que viene la señal de parar son construcciones sociales inventadas por el hombre de la misma manera hay una corriente filosófica una corriente filosófica que afirma que todas las nociones que hemos ido elaborando a lo largo de los siglos son en realidad inventos humanos pero que no tienen un fundamento en la realidad y porque no tienen un fundamento en la realidad porque la realidad la va creando uno mismo y si la realidad la va creando uno mismo los conceptos entonces nunca se van a adaptar a lo que uno verdaderamente es y por eso se dice que el concepto de ser hombre o mujer es una construcción social que realmente es más que nada una imposición pero no un reflejo de quien uno es ustedes hablaron escucharon hablar del evolucionismo el evolucionismo es una teoría que propone que todas las especies han ido desarrollándose y en cierta manera creándose han ido evolucionando desde una fuente en común y esas especies a lo largo de los siglos de los milenios se van transformando hasta llegar a lo que ahora nosotros conocemos como los seres humanos la teoría del género toma de base esta idea de la evolución humana en el sentido en que nosotros como seres humanos hemos ido evolucionando nos hemos ido creando en algo pero debido a que hemos impuesto ciertas categorías en el ser humano nos hemos estancado en ese proceso de evolución es decir un día inventamos la noción de hombre inventamos la noción de mujer y se la impusimos a cada uno y esa concepción no nos permitió seguir desarrollándonos en quien tendríamos que haber sido he estado dando muchísimas conferencias y de la garganta estoy un poco mal ¿qué significa esto entonces? significa que según la teoría del género nosotros no somos seres humanos propiamente sino que hay algo mucho más profundo que cada uno de nosotros debe descubrir y es lo que se llama la identidad de género y vamos a profundizar un poco más de qué significa entonces la identidad de género qué significa que me debo despojar entonces de estas nociones de ser hombre y de ser mujer y descubrir qué es lo más profundo de mi ser o de mi naturaleza pero ser varón o mujer como una construcción social es acaso así y es lo que lo vamos a plantear en esta conferencia por ejemplo aquí vemos una foto que yo saqué del diario Clarín este es un caso de una chica de Estados Unidos escribió un libro un libro muy interesante porque cuenta su vida cuenta lo duro que fue su infancia el diario Clarín decía en su titular primer hombre embarazado de la historia y cuando vemos una foto así mucha gente incluso se confiesa se confunde porque vemos acá y parece claro parece el papá del bebé pero luego vemos la foto y ya quedamos como el cerebro entra en cortocircuito porque lo que nos parecería ser el papá resulta que está embarazada y cuál es la historia aquí porque en realidad es una mujer ella padeció muchísimo en su infancia por parte de su padre su madre era abusada y golpeada por parte de su padre su padre era muy violento también con ella y desde muy pequeña comenzó a crear un complejo acerca de su propia identidad ¿por qué? porque el papá en realidad quiso tener un varón y ese bebé nació nena y entonces el papá por medio del abuso físico del abuso verbal incluso llegó hasta el punto del abuso sexual le recriminó durante toda la infancia de que él quería un varón y para colmo de males su madre muere cuando ella tiene alrededor de seis años la única persona que la escuchaba la única persona que la protegía se fue de este mundo y eso a ella la lleva a lo que se llama en la psiquiatría un trastorno de la propia identidad personal y estos trastornos ¿por qué se dan en la persona en la persona humana en una persona humana y por eso yo siempre digo que a estas personas que han pasado por estas cosas tan duras uno tiene que entender que hay una historia de fondo una historia a veces muy compleja muy dura muy misteriosa que la lleva a adquirir ciertas conductas porque cuando nosotros nacemos obviamente que no sabemos nada de repente nos largan en este mundo y de a poco vamos conociendo todas las realidades que son tan pero tan complejas entonces el niño de repente abre los ojos en este mundo y ve toda una trama de relaciones de situaciones de lugares y de a poco ese niño va armando como un esquema como un mapa mental de toda esa realidad que lo rodea a mi el ejemplo que me gusta usar es el de un rompecabezas es como que a un niño le tiran un rompecabezas con todas las piezas de la realidad que es muy compleja y ese niño va de a poquito armando ese rompecabezas a medida que va comprendiendo y va teniendo experiencias de su vida pero pasa muchas veces pasa que a ese niño que va armando todas las piezas alrededor de una pieza central de ese rompecabezas le quitan esa pieza central y se le desmorona todo eso pasa por ejemplo cuando jugamos al yenga se acuerdan cuando no sé si alguno todavía juega pero cuando yo era niño era muy popular jugar al yenga aquí en Argentina y uno armaba esa torre y llegaba un momento en que sacaba esa pieza que uno no sabía que se iba a realmente poder sacarla o no la sacaba la ponía y de repente se derrumbaba el edificio y perdía eso nos pasa muchas veces en la vida que nos sacan una pieza esencial y todo ese edificio que nos habíamos armado se derrumba y cuando ese edificio se derrumba se va a manifestar de muchas maneras a lo largo de la vida van a haber muchos síntomas que son una señal de algo que nunca se superó ese edificio que se derrumbó esto no significa que si a uno se le derrumbó el edificio no lo puede volver a armar de vuelta por ejemplo o muchas veces puede pasar que a uno se le está por derrumbar el edificio porque le sacaron esa pieza esencial y aparece una persona providencial que viene a ayudarlo y esa persona en cierta manera suple por la gran falencia que tiene por ejemplo se nos muere la mamá se nos muere el papá fallece un ser querido pero hay una persona que viene a acompañarnos y darnos el soporte emocional que necesitamos para pasar y llevar adelante ese trauma o esa situación porque el niño y esto también es importante el niño no tiene las capacidades cognitivas y emocionales para enfrentarse a ciertos eventos en la vida no los tiene porque es chiquito el niño va aprendiendo imagínense si para nosotros que somos adultos muchas veces nos pueden pasar cosas muy difíciles muy difíciles de superar a veces uno tarda años en superar ciertas situaciones pónganse en el lugar de un niño de dos de tres de cuatro de cinco años que ante un evento catastrófico para la propia vida le va a dejar una marca muy profunda dentro de su ser de su psicología y demás conocí el caso por ejemplo en Estados Unidos testimonio muy amigo mío en su momento ellos tenían 29 años la misma edad que tenía yo en ese momento habíamos nacido en el mismo año capaz que por eso nos hicimos muy amigos teníamos cosas en común ellos tenían dos hijos pequeños de cuatro y dos años el esposo trabajaba la mamá también tenía un trabajo no a tiempo completo porque se dedicaba mucho a los niños para ella su familia era su vida su esposo era su vida y un día el esposo siente un malestar en su pecho va al médico y le dicen tenés una pequeña falencia en el corazón simplemente tenemos que hacerte una cirugía pequeña para para destapar una vena que se estaba tenía grasa acumulada y demás pero era algo muy simple y entonces él va una mañana a hacerse esa intervención y resulta que cuando llega al hospital lo llevan a la sala donde lo iban a intervenir y la persona que hacía la anestesia se equivocó de paciente le dieron la dosis equivocada de anestesia y este muchacho no se despertó más y a esa chica se le cayó el mundo en un momento el esposo entra a hacerse la operación y a los pocos minutos el médico sale a decirle que su esposo había fallecido y para una mujer que tenía toda su vida armada alrededor del matrimonio de su esposo y de sus hijos se le derrumbó todo y fue un proceso muy largo para ella el poder superar ese dolor el perdonar el perdonar ese error el perdonar a Dios que se había llevado a su esposo fue toda una situación muy compleja el hecho de que sus hijos se habían quedado sin padre eso fue lo que nosotros llamamos una verdadera tragedia y en esos días cuando a ella le ocurre esa situación ella me viene a ver y estaba totalmente destruida no podía ni siquiera expresarse del dolor y hacía poco había tenido conocimiento de otro hecho trágico que había ocurrido en el área un muchacho también joven recién casado su esposa estaba esperando un bebé él va a hacer un trámite al banco él va al banco cuando está saliendo se desprende un ladrillo creo que fue alrededor del piso 80 de un rascacielos ahí afuera donde estaba el banco y le impacta en la cabeza en el mismo momento en que él sale del banco otra tragedia enorme y el caso también fue muy parecido porque a esa esposa que estaba esperando su bebé se le derrumbó todo es como que ese rompecabezas que había armado todo terminó en el tacho de la basura es como que ese yenga de la vida que ella iba armando se desplomó de un momento al otro y para esas dos mujeres yo las puse en contacto para que se apoyen porque a veces cuando uno sufre un dolor tan grande es bueno contactarse con personas que también están sufriendo algo parecido no solamente para darse ese apoyo mutuo sino también para que se den cuenta que uno no es el único que sufre en esta vida porque a veces el gran problema es de encerrarse en sí mismo muchas veces se dice que si una persona sufre mucho si una persona tiene depresión tiene que salir de sí mismo e ir a ayudar a otros para olvidarse también de su propio problema pero aquí yo les estoy hablando de personas adultas una chica tenía 29 la otra más o menos la misma edad y para ellas fue una situación catastrófica y muy pero muy difícil de superar ahora pongámonos en el caso de un niño pequeño un niño pequeño que de repente pierde a su madre un niño pequeño que de repente pierde a su padre y no puede entender el porqué un niño que es abusado sexualmente eso crea traumas tan grandes es que como el niño no tiene los medios y no tiene toda esa estructura psicológica para poder enfrentar el problema y ni siquiera encontrarle un significado lo que generalmente tiende el niño a hacer es emplear mecanismos de defensa porque si no el dolor es demasiado el niño no está capacitado para un dolor tan grande y que hace el niño trata de suprimir ese dolor y ese dolor lo suprime de distintas maneras eso varía de acuerdo a la persona y de acuerdo también a lo que uno padece por ejemplo en Canadá tuve la oportunidad de encontrarme con un muchacho cuya mamá había fallecido cuando él tenía tres años su mamá era madre soltera esa mamá no tenía a nadie en Canadá no tenía parientes ella había emigrado a ese país había quedado embarazada de ese niño cuando ese niño tenía tres años la mamá se muere y él se encuentra ante una situación catastrófica y entonces el niño era tanto el dolor que comenzó a experimentar por la muerte de su mamá que ella tapa la realidad de la muerte de la mamá y como la tapa negando que su mamá había muerto y ustedes me preguntarán ¿cómo negaba ese niño que la mamá había muerto convirtiéndose él mismo en su mamá que es lo que en la psiquiatría se llama el trastorno de la personificación como un mecanismo de defensa ese niño desarrolló un trastorno psicológico por el cual comenzó a personificar a su mamá porque él al convertirse en su mamá significaba que la mamá no había muerto y por lo tanto ya no debía estar triste y eso es lo que a este joven lo llevó a la transexualidad en la vida adulta ese esfuerzo de ocultar la muerte de su mamá convirtiéndose en su mamá de hecho él se puso a sí mismo el nombre de su mamá cuando se cambió de de su documento de identidad y demás y él me contaba que ese esfuerzo de tapar esa muerte de su mamá él lo llevó a una depresión muy grande a la drogadicción al alcoholismo a la droga e incluso a intentar suicidarse y fue después de un intento de suicidio que él haciendo terapia con un médico no porque era transexual sino porque él había intentado suicidarse él descubre que la raíz de su depresión de sus problemas era que nunca había superado la muerte de su madre y él comienza a hacer un tratamiento para superar la muerte de la mamá y una vez que él supera la muerte de la mamá él también supera el trastorno de la personificación y entonces a él todos sus problemas relacionados con eso se le acaban y de hecho lo primero que quiere hacer es volver a ser hombre y a aceptarse como él realmente era y él me contó que la forma como lo engañaron para convencerlo de hacerse tratamientos hormonales de operarse era que él lo convencieron de que había nacido atrapado en el cuerpo equivocado yo fue por eso que a este libro le puse ese título porque a él lo habían convencido de que estaba atrapado en el cuerpo equivocado se tenía que liberar de ese cuerpo e iba a ser feliz pero él se entera de que los médicos que lo habían engañado habían cobrado 500 mil dólares del gobierno canadiense porque eso es lo que paga el sistema de salud pública a un médico que realiza este tipo de tratamientos o sea hay un negocio y él se dio cuenta de que a él lo habían usado y no solamente a él sino a todas aquellas personas que pertenecían a la comunidad como se le dice trans y por medio de él yo comencé a conocer más casos muchísimos casos uno de esos casos fue el caso de Walter Heger es un hombre que yo relato en el libro que es el segundo transexual de la historia de todas las personas en el mundo que se han operado él fue el segundo y su caso fue muy parecido al de la chica que vemos aquí él nació en el año 46 para aquellos que hayan nacido alrededor de esa época ustedes recordarán que no habían ecografías la mamá quedaba embarazada y hasta el día que el bebé no nacía uno no sabía si era varón o mujer y en el caso de Walter su familia esperaba una nena y esperaban una nena porque la mamá de Walter era la más chica de las hijas y posiblemente era el último embarazo todo el mundo esperaba a la nena la abuela le había tejido los vestidos su mamá también y resulta que nace Walter y era varón y cuando nace Walter no es que la mamá y la abuela solamente se llevan un disgusto una desilusión fue algo mucho más grave ellas desarrollaron lo que se llama el trastorno del dolor del género han escuchado hablar alguna vez de este trastorno el trastorno del dolor del género es un trastorno que lo pueden sufrir ya sea el papá o la mamá pero muchas veces la mayoría de los casos que se conocen es la mamá cuando este caso se da la mamá desea tener un varón o una nena pero ya es una cuestión patológica de fondo en ese deseo y cuando el bebé no es del sexo deseado comienza todo un proceso de rechazo hacia el propio niño como uno por ejemplo se da cuenta de que una mamá padece el trastorno del dolor del género porque uno le pregunta y usted señora cuando tuvo el bebé ya tenía el nombre pensado para él esa es la pregunta clave y la mamá le va a decir porque uno por ejemplo si uno esperaba un varón y nació nena ¿cuánto tardará en encontrar un nombre? ustedes que tienen experiencia un día dos días bueno uno le pregunta a una mamá que padece de trastorno y le dice ¿cuánto tardó en poner el nombre? y le dicen dos meses tres meses es muy obvio una mamá me contó que fueron de servicios sociales a buscarla a la casa dos meses dos semanas perdón después de haber tenido el bebé y le dijeron señora tiene que ir a buscar a su bebé al hospital porque la mamá rechaza ese niño y por qué puede llevar a la mamá a rechazar el niño eso también es una situación muy compleja en la vida de la mamá en muchos casos por ejemplo la mamá fue abusada sexualmente de niña y como fue abusada sexualmente de niña tiene un rechazo muy grande hacia el hombre una relación patológica con el hombre y por lo tanto la mamá no quiere que su hijo sea varón porque tiene una visión patologizada del hombre y ve a todo hombre como un supuesto violador un supuesto abusador y eso lleva a la mamá a rechazar a rechazar ese niño un caso que conocí la mamá me dijo que a su niño el niño tenía 8 años yo le pregunté ¿y usted cómo lo trata su hijo? ¿lo acaricia? y me dijo nunca jamás nunca jamás le había dado un beso o una caricia a su varón de 8 años y ese varón de 8 años era un caso de esos como se dice niños trans ahí en Canadá y por qué el niño estaba actuando como si fuese nena porque estaba llamando a gritos a su mamá para que le preste atención y el niño se daba cuenta que no lo aceptaba como varón y por lo tanto trataba de actuar como nena para ver si así la mamá le brindaba un poco de cariño y aquí voy con todo esto entonces que en todos estos casos la pregunta correcta es el preguntarse el por qué qué es lo que lleva a esta persona a actuar de esa manera esa conducta no solamente con respecto a la propia personalidad pero también con respecto a la propia vida la conducta sexual de la persona por qué es que una persona cae en la drogadicción por qué es que alguien cae en el alcoholismo por qué es que alguien cae en una conducta violenta qué es lo que hay ahí de fondo que esa persona nunca ha superado y se manifiesta de esta manera porque el niño al no tener esos mecanismos de defensa lo reprime pero eso es como un volcán un volcán si sale humo ¿sabían ustedes que si sale humo está todo bien? mientras salga humo no hay problema no hay problema porque la gente sabe que al menos hay un escape para la lava el problema pasa cuando se tapa el cráter se tapa el cráter se va acumulando presión y en algún momento eso va a explotar y cuando explote va a explotar de distintas direcciones alguna persona le puede explotar con el alcoholismo con la drogadicción con la promiscuidad le puede explotar con la conducta sexual le puede explotar con problemas psicológicos que va desarrollando o incluso con trastornos acerca de la propia personalidad quien es uno como persona humana esto es toda la explicación psicológica y psiquiátrica de esta realidad de muchas personas que sufren cosas muy difíciles el problema ahora viene cuando hay teorías como la teoría de género que trata de encontrarle una justificación en vez de preguntarse cuál es el problema de fondo y ayudar a la persona humana trata de buscar una justificación de esa conducta eleva esa conducta a un supuesto derecho y entonces se lucha por el derecho de la persona a identificarse de esa manera es como que yo diga la persona tiene un derecho a ser alcohólico tiene un derecho a ser drogadicto tiene un derecho a comportarse de modo violento y en realidad no podemos hablar propiamente de un derecho esas personas tienen obviamente derecho humano y dignidad pero a otras cosas no a eso ¿por qué? porque estas conductas tarde o temprano son destructivas para la propia persona desde el punto de vista físico desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista espiritual no es porque si por ejemplo que en la comunidad transexual el 41% de estas personas intentan terminar su vida con el suicidio el 41% y sufren los niveles más altos de depresión de drogadicción de alcoholismo eso que significa que estas personas en realidad nos están pidiendo ayuda a gritos pero ayuda de verdad no ayuda política ellos no necesitan de un político que venga y comiencen a luchar por sus derechos o grupos de derechos humanos que se llenan de plata en los bolsillos porque en realidad el derecho humano de estas personas es que se los ayude teniendo en cuenta su dignidad teniendo en cuenta la cantidad de cosas que han sufrido que han sufrido aquí en Córdoba y miren les voy a contar simplemente como un ejemplo cuando yo voy a las conferencias y hablo sobre este tema después mucha gente yo voy a compartir mi número de teléfono me empiezan a escribir me cuentan sus historias me ha pasado de que me han escrito muchísimas personas que han caído en la homosexualidad en el lesbianismo en la transexualidad y ellos me dicen doctor cuando yo fui a esa conferencia ahí entendí finalmente todo lo que me pasa porque nadie me lo había explicado antes en Walehuaychú vino la o el colectivo como le dicen el colectivo no la comunidad el colectivo transexual vinieron y se sentaron todos en segunda fila y mucha gente se asustó porque ellos pensaban capaz que vienen a ser problemas porque ven que siempre crean polémica antes de una conferencia así los que crean polémica es porque no quieren que la gente sepa estas cosas pero especialmente no quieren que ellos sepan estas cosas porque ellos van a encontrar la salida a sus problemas es como el narcotraficante el narcotraficante nunca va a querer que haya un centro de adicciones en el pueblo porque el día que empecemos a sacar a los jóvenes de la droga se le acabó el negocio y lo mismo pasa con muchos grupos de falsos derechos humanos ellos se proclaman a sí mismos como los defensores de los derechos humanos pero lo primero que hacen es atacar los derechos humanos de todos nosotros a reunirnos hoy aquí para recibir formación con la única intención de ayudar al prójimo nada más solamente eso eso es lo que uno quiere ayudar al prójimo bueno ese día estaban estas personas transexuales escucharon la conferencia yo hice toda una explicación acerca de la transexualidad cuáles son las causas cuáles son las realmente las situaciones que tantas personas sufren yo dije que hay que respetar lo que hay que tener es mucho amor hay que tener mucho respeto que no hay que insultarlos más porque ellos tienen llagas muy profundas y si nosotros los tratamos más es peor todavía nunca los vamos a ayudar realmente a superarse y cuando terminó la conferencia ellos fueron los primeros que se pararon y aplaudieron y al finalizar la conferencia ellos vinieron hacia mí y me dijeron gracias porque lo que usted explicó hoy nunca nos lo había dicho nadie era todo lo que ellos necesitaban escuchar realmente entender el por qué sufren ese drama interno tan grande con respecto a la propia personalidad con respecto a los intentos de suicidio que tendrán con respecto a la tendencia a la droga la tendencia al alcohol porque es que experimentan ese vacío tan grande muchas veces porque no se aceptaron nunca a sí mismo culpa de una madre que los rechazó culpa de un abuelo culpa de un padre abusivo y el caso que yo les estaba contando de este Walter Heger uno de los primeros transexuales de la historia nace varón su mamá y su abuela como les comenté padecían el trastorno del dolor del género nunca lo aceptaron y él me contaba que su abuela cuando él era niño le mostraba los vestiditos y le decía mira lo que te tejí y vos naciste varón y se comía unas pofetadas de aquella el pobre niño lo golpeaban por haber sido varón a eso eso a él le creó una inseguridad enorme acerca de su propia persona la cual lo llevó a desarrollar un trastorno de su propia identidad de género lo cual lo llevó a la transexualidad a operarse él se operó se hizo todas las operaciones habidas y por haber y esa esa solución que le propusieron lo único que logró es fue profundizarle más sus problemas él cayó en la drogadicción cayó en el alcoholismo una depresión enorme que lo llevó al suicidio y también fue así que en uno de esos intentos de suicidio hablando con un psiquiatra cuando él tenía 51 años miren la cantidad de años que habían pasado de él como transexual cuando él tenía 51 años el médico le dijo Walter tu problema es que nunca te aceptaste a vos mismo como realmente sos y él me dijo cuando ese doctor me dijo eso fue como un destello dentro mío fue la primera vez que escuché una verdad en mi vida y esa verdad fue la que me sacó adelante porque yo me di cuenta que jamás me había aceptado como quien era y fue un proceso de muchos años él para poder salir de la transexualidad de hecho se volvió a operar para hacer lo que se llama la detransición y él me contó el dolor y sufrimiento terrible por parte del lobby LGBT porque claro él era el segundo transexual de la historia lo llevaban a todas las marchas lo llevaban a todos los eventos y de repente el hombre se da cuenta de que todo eso era una mentira en su propia vida él logra salir de eso y comienza a sufrir una persecución que él padece hasta el día de hoy sufre una persecución enorme a pesar de que ahora él tiene 71 años una gran persecución a causa de haber renegado de como se llama su identidad de género pero ahora vamos a hablar entonces de esta realidad somos hombres son mujeres el caso de esta chica es parecido su padre la golpeaba por ser nena y entonces ella con tal de complacer a su papá comenzó a tomar hormonas y demás que le dieron un carácter aparentemente masculino pero como no se operó y comenzó a tener una relación con un hombre porque es lo normal una chica que se junte con un hombre un día quedó embarazada pero los medios la comenzaron a usar afirmando de que era el primer hombre embarazado de la historia lo cual es una mentira ¿qué significa ser hombre o mujer? esta mujer feminista radical Simone de Beauvoir ella escribió un libro en el año 49 el cual se tituló el segundo sexo y en ese libro ella postuló por primera vez en la historia de que uno no nacía mujer sino que se hacía era una construcción cultural es algo que se iba adquiriendo por presión social por los padres los padres mismos son los que nos ponen en un cierto contexto con ciertos roles y nos llevan a ser hombres o mujeres esta no es una idea en realidad original de ella esta es una idea que proviene del siglo XVII donde hubo una corriente feminista en esa época en la cual ellas afirmaban que si a la mujer se la pusiese en igual de condiciones que el hombre la mujer se desarrollaría físicamente muscularmente igual que el hombre y sería tan o incluso más fuerte que el varón esa era la teoría si a la mujer se la pusiese en las mismas condiciones que el varón se la educase de la misma manera y no se la relegase a la cocina a la casa sería igual pero el problema con esta teoría es que está desconociendo lo que es la estructura tanto física como biológica de la mujer porque la mujer tiene una estructura ósea por ejemplo totalmente diferente que el varón en la zona de las caderas el hombre tiene una estructura cuyas caderas están soldadas y el hecho de que nuestras caderas estén por así decir soldadas pegadas no se abren permite que nosotros podamos cargar mucho peso sobre nuestras espaldas la mujer por el contrario tiene las caderas abiertas ¿para qué? para poder dar a luz en el momento del parto entonces si a una mujer ustedes le cargan mucho peso esa estructura ósea no resiste ¿por qué? al abrirse las caderas no tienen la capacidad entonces de soportar el mismo peso que el varón entonces ya tenemos una imposibilidad física para exigirle lo mismo a la mujer que al hombre por ejemplo hay aquí una cuestión biológica de fondo pero ella decía no se nace mujer sino que se llega a serlo ¿qué es lo que distingue a un hombre de una mujer? ¿por qué decimos que hay dos sexos? el hecho de que hemos considerado siempre a la humanidad como dividida en hombres y mujeres es por evidencias exteriores por ciertas diferencias que son evidentes como pueden ser los genitales pero también están el comportamiento humano el propio desarrollo el hecho de que la mujer queda embarazada y el hombre no todos estos criterios llevaron al ser humano a concebir la idea de ser hombre o ser mujer pero la ciencia especialmente la genética el siglo pasado descubrió que hay una diferencia genética debido a los cromosomas la mujer tiene el par XX y el hombre XY ¿por qué se da eso? porque cuando cada uno de nosotros es concebido el gameto X es aportado por la madre y el padre va a aportar ya sea el gameto X o el gameto masculino Y si el padre aporta Y el bebé va a ser varón si aporta una X el bebé va a ser una nena y esta estructura genética va a tener consecuencias muy importantes en el desarrollo posterior de ese niño por ejemplo hay proteínas que se contienen en este gameto y entonces cuando la nena tiene un doble gameto X va a tener un doble de esas proteínas y por lo tanto las funciones de nuestro cuerpo que dependen de esas proteínas van a tener mucho más alimento en la mujer que en el hombre por lo cual van a estar mucho más desarrolladas en una mujer que en un hombre como vamos a ver ahora entonces en el momento de la concepción se une el óvulo con el espermatozoide y en ese momento no solamente se da el comienzo de la vida el comienzo en la concepción sino que ese nuevo ser es concebido como hombre o como mujer no hay otra opción no hay una tercera opción por eso nunca se habla de un tercer sexo cuarto quinto sexto no existe esa realidad pero sin embargo los cromosomas no es el criterio último para distinguir entre hombres y mujeres porque no es un criterio universal ya que en las aves pasa al revés que el hombre en las aves en las aves el cromosoma lo que sería el XX corresponde al macho que es el ZZ y en las hembras tienen el ZW que sería lo equivalente al hombre y por qué decimos entonces si esta es el ZW porque no decimos que son machos y son hembras y se acabó el problema porque el criterio universal último para poder distinguir es lo que se llama la función reproductiva eso es lo que nos distingue en último término el macho es todo aquel que fecunde a la hembra que insemina a la hembra y la hembra es toda aquella que geste a la prole que ovule si ese ser ovula va a ser siempre una hembra o una mujer si ese ser tiene la capacidad de gestar de inseminar de fecundar entonces va a ser el macho o el varón en el caso del ser humano por eso decimos que el rol sexual siempre es binario y es estable no hay otra opción genéticamente una de las críticas que se me hacía a mí antes de venir acá era porque yo afirmaba que el sexo es binario y que no lo afirmo yo lo afirmo la genética es así de simple es siempre binario y estable no hay otra manera y eso también significa que otro tipo de unión es por naturaleza estéril no conduce a nada para que sea una unión verdaderamente sexual tiene que darse esta reciprocidad y esta complementariedad propiamente dicha tiene que haber complementariedad por eso el ser varón o ser mujer no es una imposición cultural propiamente dicha porque si vamos a distinguir entre hombres y mujeres debido al rol social esa es una consideración totalmente superficial y secundaria no podemos decir que mujer es la que cocina en la casa porque también el hombre puede cocinar si bien la mayoría de las mamás son las que cocinan en el mundo entero pero eso no significa que esa sea una característica innata de la mujer para poder distinguirla del hombre porque hay papás que también cocinan yo en mi casa cocino yo entonces eso no significa que yo soy mujer porque yo soy el que cocina muchas veces el papá tiene que cambiar los pañales o el papá tiene que limpiar o el papá tiene que tender la ropa o el papá tiene que hacer muchas cosas que tal vez por estereotipos lo asignamos a la mujer pero eso no hace que la mujer sea mujer como también hay ciertas actividades que no hacen que el hombre sea hombre porque muchas veces la mamá tiene que ir a trabajar y tiene que hacer trabajos que muchas veces o históricamente siempre lo hicieron los hombres pero también lo hace la mujer yo eso lo he visto mucho en países como Estados Unidos como en Canadá por ejemplo donde uno va manejando por la autopista y ve a las mujeres echando cemento en la autopista o echando asfalto y trabajando y con los camiones y todo y uno dice que igualdad de género que hay acá pero después uno habla con esas señoras porque yo tengo amigas que trabajan echando asfalto y ellas me dicen que colapsan ellas colapsan que tienen que darle recreo cada dos horas porque si no colapsan y olvídense si le viene la regla o algo porque no pueden ni trabajar porque es la realidad de la mujer y acá viene una cosa interesante como anécdota en aquellos países donde por políticas se ha luchado para que haya una igualdad total de género entre el hombre y la mujer donde la mujer esté en los mismos puestos que el hombre donde haya paridad de género como se dice en las minas donde haya paridad de género en las pesqueras trabajando en el alto mar trabajando con las petroleras trabajos dificilísimos ¿qué pasa? en esos países como Suecia como Canadá como Noruega como Islandia la mujer reacciona ante eso y tiende a ir a aquello que es más tradicional de la mujer y hay un rechazo natural hacia toda esa igualdad entonces en los países donde hay más igualdad de género en cuanto a las leyes hay más desigualdad en la realidad porque naturalmente la mujer como una defensa personal y muchas veces inconsciente una defensa neurobiológica tiende a ir hacia aquellas profesiones que son propias de la mujer o sea que todas estas políticas de igualdad de género han fracasado han fracasado porque en realidad lo que se tendría que hacer es señoras y señores el mundo está abierto para hacer lo que quieran elijan la profesión que quieran estudien lo que quieran no le vamos a poner ninguna restricción si una mujer quiere estudiar geología que estudie geología que estudie lo que quiera pero que sea la elección personal porque en cuanto comenzamos a hacer ese tipo de ingeniería social todos estos experimentos fracasan por eso a mi me causa gracia pero también tristeza porque es mi patria en Argentina se están gastando millones de dólares ya sea del préstamo que ha recibido el Fondo Monetario Internacional del Banco Interamericano de Desarrollo para lograr la igualdad de género para aplicar políticas que ya se aplicaron en Canadá en Suecia en Noruega y han fracasado todas porque en Canadá por ejemplo otro ejemplo sacaron una ley que si uno contrataba a una mujer tenía que ser por un mínimo de 40 horas semanales y por qué sacaron esa ley estos ideólogos porque dijeron no porque hay compañías que se aprovechan de la mujer y la contratan poquitas horas nomás para no tener que pagarle cosas extras en cambio al hombre si lo contratan a tiempo completo eso fue la lectura que hicieron y en realidad en realidad lo que pasaba era que las mamás en Canadá querían trabajar de 9 a 12 o de 9 a 1 ¿por qué? porque dejaban a los niños en la escuela se iban a trabajar y cuando los niños salían de la escuela ellas ya estaban ahí para buscarlos y llevarlos a la casa porque querían estar con los niños y por eso la mayoría de las mujeres casadas en Canadá trabajaban solamente 4 horas al día y vino el gobierno con un plan diciendo eso es una injusticia que las mujeres hacen trabajar 4 horas nomás y ganan menos como consecuencia y pusieron la regla si contratan a una mujer tiene que ser con un mínimo de 40 horas ¿y qué pasó? las mujeres se quedaron sin trabajo porque no querían dejar a sus hijos solos en la casa y entonces ¿a quién perjudicaron? a las mujeres y a la familia porque ahora la mujer ya no podía traer el dinero que ganaba en esas 4 horas al día ¿se entiende? entonces todas estas políticas de igualdad de género han sido un fracaso absoluto porque a la sociedad hay que dejarle que se desarrolle naturalmente y obviamente que hay que respetar la libertad de la persona muchas veces se dice a la mujer se lo oprime no se la deje que alcance altos puestos en compañías de trabajo que pasa en Canadá por ejemplo y entonces hacen estudios y dicen claro resulta que para alcanzar un acto puesto en una gran compañía supongamos Movistar o claro uno para llegar a ser el presidente el ejecutivo de esa compañía tiene que trabajar toda la vida en esa compañía no es que uno de repente trabaja ahí dos años y ya lo ponen de encargado uno tiene que tener una carrera muy grande ¿y qué pasa? que en general la mujer cuando va a esas compañías que son compañías muy difíciles porque hay mucha presión hay mucho sacrificio hay que trabajar a veces 16 horas por día y entonces cuando una mujer tiene un trabajo así la mujer dice no, yo tengo mi esposo tengo mis hijos tengo mi vida yo solamente trabajo 8 horas por día está bien trabajo 8 horas por día pero entonces la mujer misma es la que dice si ese es el precio a pagar para ser ejecutiva mejor déjenme trabajando donde estoy voy creciendo de a poco pero no me quiten mi vida quiero tener un balance porque la mujer una vez que tiene hijos siente una tensión entre el trabajo y la vida familiar y eso es una tensión natural pasa en Canadá por ejemplo que hay empresas muy grandes que tienen mujeres muy pero muy talentosas y resulta que hicieron estudios y a los 30 años en promedio abandonan todas entonces el gobierno dijo están discriminando contra la mujer por eso abandonan entonces estas compañías tuvieron que pagar millones para hacer estudios para ver qué pasaba discriminación el machismo lo que sea y resulta que cuando iban a buscar a las mujeres que habían abandonado ¿saben por qué habían abandonado? porque habían tenido el primer bebé y claro tuvieron el primer bebé y iban a volver todo y cuando vieron ese bebito se enamoraron y no volvieron más porque el bebé es tan bonito ¿cómo lo voy a dejar solito? y esa es la razón por la cual entonces hay tanta disparidad porque la mujer suele trabajar hasta cierta edad en general en estas compañías donde se exige tanto y después dicen basta basta la mujer suele continuar el trabajo en situaciones que son más acordes a su propia biología por eso es normal ver maestras que llegan a términos se jubilan a la edad correspondiente porque la enseñanza el trabajar en un hospital enfermera en el servicio eso requiere de características que son muy propias de la mujer y por eso la mujer puede ser feliz haciendo eso y muchas veces no va a abandonar aunque tenga familia porque puede complementar las dos cosas si lo ayuda el esposo obviamente obviamente que a veces por necesidad a la mujer no le queda otra que trabajar especialmente si ha sufrido alguna desgracia si es una mujer que está sola si le ha abandonado el esposo uno habla con una mujer así y que le dice una mujer así esa mujer le reconoce a uno que la vida se le hace muy difícil no es fácil ser madre soltera es muy difícil por eso yo admiro mucho a gran cantidad de mujeres que solas contra la corriente hacen lo que pueden por sus hijos y se esfuerzan y se tienen que levantar temprano y tienen que trabajar como todos y tienen una carga económica tan grande sobre sus espaldas una tremenda responsabilidad y eso nos lleva también a darnos cuenta que no es lo ideal muchas veces no queda otra pero realmente poner a todas las mujeres en esa situación sería un crimen sería una cosa muy mala para la mujer por eso yo siempre digo todas estas políticas a quien perjudican a la mujer y si perjudican a la mujer perjudican también a sus niños y por lo tanto perjudican a la familia ahora vamos entonces con las diferencias que hay entre el hombre y la mujer para que veamos que no es un invento esto de distinguir entre el hombre y la mujer pensamos distinto hablamos distinto reaccionamos de modo distinto tenemos sentimientos distintos y eso se ve manifestado en pequeñas cosas por ejemplo en relación a los sentidos vamos a hablar de la vista ¿sabían ustedes que la mujer tiene un campo de visión mucho más amplio que el hombre? la mujer tiene un campo de visión de 160 grados el hombre solamente puede mirar así enfocándose entonces yo por ejemplo cuando estoy dando la conferencia les voy a dar mi experiencia de hombre a las señoras aquí presentes yo tengo que mirar una cara a la vez no puedo estar así mirando a todos en cambio la mujer tiene una capacidad increíble de hacer así y ve a todos ¿viste quién estaba en la fiesta y el hombre quién estaba ahí? estaba tal y tal y tal el hombre tiene que ser así uno por uno uno por uno uno por uno porque si no ni sabe y se olvida la cuarta persona ya no se acuerda y la mujer se enoja y le dice viste que estás distraído ni te acordás quién estaba al lado ¿viste los zapatos que tenía puesta esta otra? la cartera que se compró y el hombre dice ¿cómo te diste cuenta de eso? porque la mujer la mujer hace así nomás y ya ve todo ¿sí? uno va por la calle y es muy común ver un hombre actualmente con todo el feminismo y todo eso dice no los hombres acosadores porque claro va una chica caminando y ve que un hombre la mira así pero la mira así porque la tiene que enfocar porque no le queda otra el hombre parece un búho casi que da la vuelta completa ¿no? porque es la única manera de mirar del hombre y entonces va una pareja caminando y el hombre es así y la mujer dice te vi que estás mirando el hombre tiene que dar la vuelta completa y la mujer es así hasta allá puede ver porque tiene ojos hasta la cabeza en la parte de atrás parece y esa es la razón por ejemplo en el matrimonio porque la mujer ve al hombre en toda situación y el hombre nunca puede hacer nada a espaldas de la mujer porque la mujer lo ve siempre se da cuenta la mujer tiene esa intuición la mujer tiene una intuición increíble y eso tiene que ver también en la estructura cerebral de la mujer pero eso lo vamos a explicar en un momento ¿por qué entonces la mujer tiene un campo de visión más alto y por qué es que la mujer por ejemplo ve mucho más colores que el hombre la mujer le dice al hombre traeme el vestido que está ahí de tal color y el hombre le trae cualquier cosa y por qué es que el hombre se equivoca de color porque el hombre no distingue los colores como la mujer el hombre tal vez distingue como máximo 12 colores así que si ustedes tienen una variedad de rojos o de rosados simplemente díganle al hombre traeme el cuarto de la izquierda a la derecha que está con la percha negra y porque si no se van a enojar con el esposo se van a frustrar y eso hace también a la complementariedad somos complementarios lo que el hombre no tiene lo aporta la mujer y lo que la mujer no tiene lo aporta el hombre y es así como a lo largo de todos estos miles de años hemos trabajado en conjunto para poder sobrevivir porque hoy en día vivimos en la modernidad donde todo es fácil pero hace mil dos mil tres mil años la vida no era tan fácil y si el hombre y la mujer no hubiesen trabajado en unísono en conjunto la especie humana hubiese desaparecido por eso el planteo feminista de que la mujer vivió oprimida es mentira porque si la mujer hubiese vivido oprimida no existiríamos porque de quien depende la transmisión de la vida de la educación de los valores del cuidado especialmente cuando uno es tan pequeño de la mamá por eso es un insulto a la mujer a todas nuestras antepasadas que han hecho tantos sacrificios por cada una de nosotros por la humanidad el ojo acá está la parte de adelante del ojo la pupila y en la parte de atrás tenemos la retina y hay conos esos conitos son los que permiten la entrada de la luz y la percepción del color para que tengamos estos conitos en el ojo necesitamos una proteína cuando somos un embrión solamente una célula que la transmite el gameto X quien da el gameto X la mamá y el papá pero si viene del gameto X significa que la mujer va a tener el doble de proteínas que el varón y por eso el varón ve menos que la mujer la mujer ve mucho más que el varón con respecto al olfato la mujer también por una cuestión genética tiene mucho más desarrollado el olfato que el varón el bebé se hace encima y la mujer desde la cocina ya lo está oliendo y el bebé llora y el marido le dice che dale de mamar al niño y que dice la mamá no hay que cambiarle el pañal y como te diste cuenta le mira así y recién cuando ve el desastre es que le entra el olor y claro se hizo encima y como te diste cuenta y que acaso no lo oles y por qué es eso porque la mujer tiene el olfato más desarrollado que el hombre el gusto lo mismo la mujer tiene una capacidad mucho más grande para gustar por eso es normal que van a comer a algún lado y después la mujer es la que se queja viste que la comida como estaba y para el hombre estaba todo bien porque para el hombre que tiene una capacidad de gustación limitada se le escaparon muchos gustos que capaz que no estaban tan buenos y la mamá si lo puede percibir o la mujer lo puede percibir lo mismo con el oído hay diferencias hay diferencias en el oír puede haber una fiesta estamos en un casamiento el bebé lo dejaron en el auto afuera capaz y se pone a llorar y la mujer lo escucha y porque lo escucha porque tiene una capacidad increíble de escuchar sonidos agudos el hombre no entonces la mujer le dice el bebé está llorando y el hombre ni se enteró que el bebé estaba llorando pero a su vez el hombre tiene la capacidad de percibir sonidos sigilosos si entran a robar a veces a la noche y viene el ladrón así el que se despierta a veces la mamá también puede ser que se despierta pero en general el que capta esos sonidos es el varón porque nuestro oído tiene la capacidad de advertir esos peligros es decir el oído de la mamá y del papá son complementarios para poder sobrevivir ante ciertas situaciones de la vida especialmente si pensamos como vivíamos los seres humanos hace 3000 años donde habían peligros de animales de ataques donde iban a cazar donde la mamá tenía que tener la vista para poder cuidar de los niños si el hombre tuviese que cuidar de los niños tendría que estar así de un lado para otro para seguir en cambio la mamá de una sola mirada mira todo diferencias por ejemplo en vamos a hablar ahora otra cosa más en el cerebro es importante tenemos dos hemisferios el hemisferio derecho y el izquierdo el hemisferio derecho tiene relación con toda la creatividad con el habla y el hemisferio izquierdo es el que maneja todas las funciones relacionadas al pensamiento abstracto lógico a tratar de encontrar una solución ahora bien en el hombre esos dos hemisferios están separados no tienen una conexión por lo tanto el hombre hace o una cosa o hace otra no puede mezclar en cambio la mujer tiene conectados los dos hemisferios por lo tanto la mujer puede ir de aquí para allá piensa en esto piensa en aquello todo está conectado cambia de tema y el hombre la mira y no le entiende cómo puede ser que parece peor que una novela toda la trama ahí adentro y el hombre llega de la casa y la mamá está viendo televisión porque está la novela puesta y está planchando y le está dictando los deberes al niño y también está cocinando las cuatro cosas y el hombre llega y dice ah está haciendo esto está preocupada y pone el partido y la mujer dice qué hace estoy viendo la novela que es el último capítulo y el hombre le dice pero si estás haciendo todo eso y la mujer le dice no si justo estaban hablando y le repite todo el diálogo perfecto porque es que la mujer puede hacer eso porque al tener unidos los dos hemisferios puede estar haciendo varias tareas a la vez el hombre no puede así que por ejemplo si la esposa le va a decir algo al marido y el marido está con el diario primero le tiene que tocar acá y le empieza a apretar 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 hasta que el hombre se da cuenta que hay alguien ahí apretando y cuando el hombre las mira todavía no le digan tienen que decirle querido ¿me escuchás? y van a tener que esperar un ratito más y cuando digan sí te escucho seguro que me escuchás ¿no? y recién ahí le van a comunicar lo que le quieren comunicar porque si le quieren comunicar algo mientras está leyendo ni se va a enterar que vinieron que le dijeron pueden estar robando la casa y el hombre sigue leyendo porque su hemisferio izquierdo está tan concentrado que no puede salirse de eso en cambio la mujer puede estar haciendo algo y viene el niño y la llama y ahí nomás lo atiende y está de aquí para allá porque esa interconexión le permite entonces tener más apertura y más diálogos y estar atenta les aseguro que ustedes esposas se han quejado muchas veces de que el marido está distraído o que no presta atención ¿viste eso? no, viste vos siempre nunca prestás atención a nada y no porque el marido está manejando y solamente se puede concentrar en una cosa no tiene la capacidad por una cuestión neurobiológica es decir somos tan distintos en algunos aspectos que si no hay complementariedad entre el esposo y la esposa van a haber problemas o muchas veces hay problemas en el matrimonio simplemente porque no entendemos esa complementariedad la esposa se enoja con el esposo o el esposo se enoja con la esposa porque actúa así y en realidad el hombre no puede pretender que la mujer actúe como hombre al igual que la mujer no puede pretender que su esposo actúe como mujer entonces en cuanto comenzamos a pretender eso comienzan a haber roces y problemas y dificultades y yo siempre digo ojalá estas cosas por ejemplo se enseñasen en la secundaria porque nos enseñan tantas cosas en la secundaria tantos datos y tantas cosas que a veces ni vamos a ver en la vida pero sin embargo no se nos enseña nada con respecto a una de las actividades que más tiempo nos van a ocupar en la vida que es el matrimonio o la educación en el amor el entender al esposo a la esposa que bueno sería si en las escuelas por ejemplo se les enseñase a las chicas cual es el criterio como deben buscar a un esposo como descubrir si el esposo es bueno o es uno que se está aprovechando y las quiere engañar porque también pasa eso hay tantos hombres que se portan como ángeles con tal de conquistar una mujer y la conquistan y ya se dedican de vuelta a la farra a tomar a pasear a salir y listo y uno viene al esposo y le dice no porque mi esposo era tan bueno cuando salíamos y ahora que nos casamos es un desastre y en realidad el esposo estaba tratando de conquistarla pero una vez que la conquistó ya está el hombre ya cumplió porque en el matrimonio quien es en definitiva la que elige no es el hombre es la mujer siempre es la mujer la que tiene que decidir si me caso con este o no me caso con este por eso dentro dentro del ser humano hay una competencia entre los hombres para tratar de captar a la mujer que nos interese y la mujer que nos interese tiene una ventaja porque la mujer que nos interesa capaz que tiene 20 pretendientes entonces hay como una lucha entre los hombres a decir quien es el mejor y muchas veces entonces eso es algo bueno porque nos lleva también como seres humanos a perfeccionarnos ¿sabían ustedes que la mujer mientras más educación tenga mientras más virtudes por así decirlo mientras más deseo de perfección tenga más difícil va a ser conseguir marido ¿y por qué es eso? porque la mujer siempre va a querer casarse con alguien que es mejor que él ¿quién quiere casarse con un vago por ejemplo? ¿quién quiere casarse con un hombre que no tiene objetivos en la vida que no tiene interés de nada que realmente no le interesa nada si a la mujer le interesan ciertas cosas ella va a pretender que al menos su marido le interese en el mismo nivel o incluso mucho más porque la mujer quiere sentirse protegida la mujer quiere sentirse amada quiere estar en una casa donde el marido sea el verdadero padre no quiere casarse con un débil eso no es normal por eso mientras mientras más crezca la mujer personalmente más difícil va a ser conseguir marido porque mientras más sube en esa jerarquía hay menos hombres hombres comunes está lleno por eso uno dice la mujer se tiene que poner siempre metas porque si no se termina casando con cualquiera y eso la lleva pues a sufrir demasiado en la vida uno tiene que ponerse metas y tiene que ser exigente y sean todo lo exigente que quieras porque el hombre va a hacer lo que sea con tal de casarse con una mujer por eso es algo tan bueno en la sociedad y la otra cosa que que quería mencionar también en relación en relación a eso es que el hombre por su parte tiene que hacer un esfuerzo muy grande siempre para tratar de mantenerse en ese nivel porque tampoco uno puede decir me porté de 10 me casé con la persona que yo quería y ahora ya se acabó no, uno tiene que realmente ser varón de verdad como se dice tener honor y tratar de ser toda la vida la mejor persona que pueda ser y eso tiene que ser como como una lucha entre el esposo y la esposa para crecer juntos y para superarse especialmente cuando ese sentido de superación se ha perdido en el matrimonio es cuando uno se aburre ya y dice ¿para qué voy a estar con esta persona? por eso es importante el tratar el tratar de recuperar ese sentido de superación para entonces así crecer como matrimonio y como esposos y demás la teoría del género tira por la basura todo esto que venimos mencionando hasta ahora todas estas diferencias neurobiológicas que tienen un fundamento genético y que tienen como hemos visto una aplicación muy concreta en la realidad si no no se hubieran reído porque en todas estas historias ustedes muchos se sintieron identificados claro les hacía acordar cosas que pasaron en la casa si no uno no se ríe ni causa gracia la teoría del género lo que nos dice es que el hecho de ser hombre y ser mujer no tiene absolutamente nada con todo esto todo lo que hemos afirmado no tiene ningún valor y a cambio debemos afirmar que existe algo más profundo que es el género este doctor el doctor Quincy que es el fundador de la sexología es una persona de una vida muy oscura realmente sus libros son muy escabrosos por las cosas mismas que él relata por los experimentos que él hacía especialmente con niños él era una persona que practicaba la pedofilia y hacía experimentos sexuales incluso con bebés él tiene un libro en el cual él relata experimentos sexuales con 900 bebés él los abusaba sexualmente para demostrar de que el goce sexual era un derecho de la persona y muchas veces se elevan a derechos humanos cosas que son terribles este hombre fue el que inventa la palabra género porque anteriormente al menos con esta noción con este sentido la palabra género anteriormente significaba solamente el género masculino femenino en la lengua en la literatura en el español también tenemos la palabra género para hacer referencia a una tela él dice que hay algo distinto del sexo que es algo más profundo que es la propia identidad de género porque él trataba lo que él quería hacer era tratar de encontrar una justificación al hecho de la transexualidad porque es que un niño o una niña se percibe como del sexo opuesto y él dice bueno porque por un lado está el sexo y por otro lado está el género que es algo más profundo que es lo verdadero él cometió un gran error en esa teoría porque él nunca se preguntó qué es lo que lleva a esa persona como dijimos a percibirse de esa manera y una razón y una razón muy profunda este hombre entonces postula eso voy a saltear esto de acá y llega por ejemplo miren lo que yo les decía el Banco Interamericano de Desarrollo prestó 200 millones de dólares al gobierno para políticas de igualdad de género todas estas políticas que no van a tener ningún resultado efectivo aparte de ser un gasto de dinero un desperdicio porque estas políticas ya han fracasado en otros países por alguna razón siempre que algo fracasa en otro país y ya no produce dinero ¿a quién se lo venden? a la Argentina porque lo mismo pasó con el EGB yo recuerdo cuando estaba en la secundaria llegaron del Ministerio de Educación que ahora habían descubierto un plan buenísimo que se llamaba EGB EGB1 EGB2 EGB3 y después yo me entero cuando estaba en la secundaria ya por los años 90 me enteré que era un plan que había fracasado en España me enteré por mis parientes de España lo habían sacado así de una patada y se lo vendieron a la Argentina porque a alguien hay que vendérselo es como los trenes que nos vendieron los españoles que era todo chatarra se enteraron en ese caso muy bien la teoría del género lo que la teoría del género entonces afirma como afirmábamos al comienzo de la conferencia ya con esto terminamos es que no existe una naturaleza humana no existe sino que esa esa noción debe ser reemplazada por algo mucho más profundo que es la verdadera identidad de cada uno de nosotros no somos ni hombres ni mujeres porque esa es una construcción social cada uno debe descubrir por su propio sentimiento por sus manifestaciones y demás cuál es la verdadera identidad de género saben cuántos géneros hay de acuerdo vamos a decirlo así porque no son ni estudios ni nada sino de acuerdo a afirmaciones hechas en oficinas de las Naciones Unidas hay 112 géneros y de dónde sacaron el número de los 112 géneros y estudiaron casos de personas que se percibían de alguna manera distinta y dijeron ellos son los verdaderos seres porque ellos son los que han descubierto en realidad su verdadera identidad nosotros según esta teoría somos todos retrógrados vivimos atrasados porque nunca descubrimos nuestra identidad de género lo que tenemos es el haber aceptado que somos hombres o mujeres porque nuestros padres nos lo impusieron es decir si uno es varón o mujer es porque sus padres se lo impusieron pero el niño se tiene que liberar de eso por eso ahora se entiende por qué en los programas de educación sexual se habla de una construcción sexual y que el niño una construcción social y al niño hay que ayudarlo a descubrir su verdadera identidad de género y cuando hablamos de identidad de género estamos hablando de casos por ejemplo como este los trans animales hombres que se auto perciben como caballos como ponis en Canadá ya tenemos leyes por las cuales uno está obligado a admitir que estas personas no son seres humanos sino que son caballos si en Canadá yo no lo acepto la multa es de 20 mil dólares y 8 meses de cárcel por ejemplo es decir que políticamente nos están forzando a aceptar en realidad una realidad que no es así porque estas personas que es lo que necesitan de acuerdo a su dignidad y demás necesitan el apoyo necesario especialmente el apoyo psicológico para ver que es lo que está pasando de fondo por lo cual se auto perciben como caballos acá hay algo que han sufrido algo muy serio que los lleva a rechazar quienes verdaderamente son vemos el caso este miren este es un hombre que se auto percibe como perro su esposa esta es la esposa resulta que un día se enteró que en realidad se había casado con un perro porque según la ley de Inglaterra la ley de identidad de género lo tiene que aceptar como perro y si esa mujer no lo acepta entonces ella puede ser condenada por la corte de derechos humanos porque se habla del derecho de este ser a ser perro y todos lo tenemos que aceptar más allá de que el gobierno de Inglaterra es el que le tiene que pagar el traje y demás para garantizar ese derecho miren el caso este de un banquero que se convirtió en reptil porque se auto percibe como reptil y es la realidad de esa persona su verdadera identidad no se sentía humano y decidió convertirse en perro es lo mismo esto tampoco no es un baile de disfraces son personas que se auto perciben como perros de hecho la BBC hizo todo un programa un reality show sobre estos trans animales contando la vida y los siguen para aquí para allá muestran sus familias y como viven como perros y muestran como según la ley todo su entorno los tiene que tratar como perros porque si no los tratan como perros son unos discriminadores seriales que tienen penas legales muy fuertes en países como Inglaterra como Canadá y algunos estados en Estados Unidos en la ciudad de Nueva York por ejemplo donde se encuentran las penas más grandes si uno no acepta a esta persona como un perro si no lo trata como tal si no afirma la identidad de esa persona como un perro la multa es de 250 mil dólares es decir es imposible pagarlo es imposible este caso es de la ciudad de Toronto en Canadá este hombre de repente un día comenzó también esos traumas que vivió en la infancia y además se auto percibió como una niña de 6 años entonces el gobierno de Canadá tuvo que pagarle todas las operaciones para transformarlo en mujer y resulta que como él decía que tenía 6 años le tuvieron que cambiar el certificado de nacimiento al año 2012 año 2012 y como tenía ese año no iban a dejar a la pobre niña sola en la calle la dieron en adopción y entonces la adoptó una pareja de lesbianas y actualmente este hombre va a segundo grado ¿qué pasa? por ejemplo ustedes se enteran que en la clase de su niña ahí viene una la nenita le dice mamá hay un señor más grande que vos en mi clase si ustedes llegan a sacar a esa niña de la clase porque les da temor porque quién sabe si es un abusador quién sabe capaz que no pero realmente a uno le daría temor porque no vengan a desercerse los como se dice tolerantes a todo papá si ve a un hombre de cincuenta y tantos años con la nena de seis en la clase un cierto temor le va a dar y entonces si el papá va a preguntar si el papá dice me la pueden cambiar de clase ahí es cuando a uno lo pueden acusar de discriminación y en Canadá el discriminar con respecto al género conlleva que le quiten los hijos a uno le pueden quitar los hijos ¿por qué? y aquí está la gravedad de todo este asunto como se presenta los grupos de derechos humanos que han elaborado todo el marco legal para esta teoría ellos afirman que el niño es sujeto de derechos eso estamos todos de acuerdo los niños tienen derechos pero ellos dicen el que vela y garantiza esos derechos es el Estado y uno de esos derechos o sea que se deja de lado la responsabilidad de los padres y uno de esos derechos es el derecho es el derecho a descubrir la propia identidad de género entonces en países como Canadá como Noruega o como Suecia se está obligando a que los padres críen a sus hijos en perspectiva de género que significa en neutro porque el niño tiene que elegir por su propia experiencia de vida su género pero no ser hombre o mujer porque eso no es un género eso es una construcción social sino que tiene que elegir su verdadera identidad de género y ya hay jardines de infantes por ejemplo en Canadá que se los obliga a los papás y se los obliga con control estatal para asegurarse de que no se les imponga a los hijos que son varones o mujeres aquí en la Argentina ya hay programas de educación sexual para niños de 5 años donde se afirma que no hay que dejar a los niños jugar a juegos que son tradicionalmente masculinos para no imponer ideas patriarcales se dice no se deja jugar a las nenas a la casita o con muñecas imagínense cuando ustedes iban a la escuela y la señorita si no las hubiese dejado jugar con las muñecas a las mamás el criterio que se armaba en mi caso si no nos dejaban jugar a la pelota se armaba una revolución pero en la actualidad se está tratando de eliminar todos esos juegos que están asociados a un determinado sexo biológico para que haya igualdad total y que no hayan diferencias pero el problema es que se están negando las diferencias fundamentadas en la estructura neurobiológica y genética de la persona eso no lo podemos negar entonces al negarle eso a un niño o a una niña se le está haciendo un daño psicológico enorme ¿y por qué les digo eso? porque aquí en Argentina recién se está implementando esto pero en Canadá que se comenzó a implementar en el año 95 ya tenemos estudios muy serios y muy importantes de los daños psicológicos que se les ha causado a cantidad de niños especialmente a niños que tenían problemas en la casa a niños cuyos padres se habían divorciado a niños que habían perdido un papá o una mamá porque esos niños al estar psicológicamente frágiles era mucho más fácil entonces cambiarles esa percepción de la realidad y muchas veces se le crearon trastornos gravísimos a causa de la educación sexual y a causa de toda la teoría del género porque al pobre niño que se le está formando su propia identidad y esa identidad no se le fija hasta los 7 años si a los 4 a los 5 a los 6 años ustedes le empiezan a hablar de la identidad de género lo van a confundir lo van a confundir totalmente es muy fácil en ese sentido manipular a un niño vamos a ver viene este caso un hombre de 34 que se cree bebé y voy a saltear acá algunos casos ya se llevamos terminando pero veamos esto que se usa mucho en las clases de educación sexual al niño entonces se le plantea que él está parado aquí adelante y tiene por delante suyo todas las opciones sexuales avides y por haber ¿por qué? porque es la actividad sexual según la teoría del género lo que va a ayudar a ese niño a descubrir su orientación sexual y esa orientación sexual lo va a llevar a descubrir su identidad de género ¿y qué consecuencias tiene eso en la vida del niño? en que según libros de feministas radicales el niño tiene que comenzar la actividad sexual cuanto antes ¿por qué? si no ¿cómo va a descubrir su orientación sexual? si es solamente en el ejercicio sexual no porque si en los libros de educación sexual de la Argentina se habla del ejercicio de la sexualidad como un derecho y eso está dicho no a nosotros adultos está dicho para los niños y los adolescentes ustedes saben a qué edad según la ley del 2006 se debe comenzar a dar educación sexual a nuestros niños ¿quién me dice un número? ¿quién da más o quién da menos? muy bien muchos dicen tres muchos dicen cuatro cinco según la ley y si ustedes abren cualquier programa de educación sexual integral yo los invito si son maestras maestros profesores mañana fíjense en la introducción de cualquiera de los manuales de educación sexual que se imprimieron en el año 2010 y han sido reimpresos los papás pueden pedirle a los directivos a las maestras pueden fijarse en la página web están todos en pdf se dice que se debe garantizar el acceso a la educación sexual a partir de los 45 días ¿y por qué los 45 días? ¿saben por qué? porque el doctor Kinsey ese perverso del cual les estaba hablando él en sus experimentos sexuales él dijo que bebés de hasta 45 días pudieron experimentar orgasmos en los abusos sexuales que él realizaba y ese doctor fue el que elaboró los primeros programas de educación sexual integral en los Estados Unidos por pedido de una compañía que se llama Plan Parenthood ¿quién es Plan Parenthood? es la multinacional abortista más grande del mundo y que tiene que ver con esto ellos fueron los que lucharon por la implementación sexual la implementación de la educación sexual en los Estados Unidos porque si había educación sexual había ejercicio de la sexualidad y por lo tanto habían embarazos y entonces ahora tenemos que poner abortos porque hay embarazos una ejecutiva de la compañía Plan Parenthood una de las personas más importantes de esa compañía en el estado de Texas me contó personalmente que ellos y esto les estoy hablando del año 2010 repartían preservativos que se rompían eran todos pagados por el gobierno como pasa en Argentina y a las niñas les daban anticonceptivos con bajas dosis de tal manera que se queden embarazadas y entonces ella me dice nosotros facturábamos al cobrarle al gobierno por repartir todo eso y después facturábamos cuando venía la niña embarazada porque eso es el negocio en realidad es un mecanismo financiero para lograr que haya más abortos no porque si entonces hay una lucha por el aborto legal seguro y gratuito gratuito es lo que importa acá porque el mayor negocio lo hacen cuando hacen contratos con los gobiernos por eso por eso acá y en Argentina ¿quién está a cargo de la educación sexual integral? la misma compañía lo que pasa es que en Argentina tiene otro nombre se llama Casa Fusa que son los que tienen el contrato con el gobierno argentino para la implementación de los programas de educación sexual integral es la misma compañía de Estados Unidos y está la conexión con este doctor que es el que realizó en realidad no es doctor era biólogo biólogo que después se dedicó a la sexología y demás simplemente para justificar sus perversiones sexuales a los niños se les enseña esto este es un gráfico que se usa en Estados Unidos y en Canadá pero también ahora se está usando en Argentina yo la verdad que no sé si habrá llegado aquí a Río Tercero pero si ha llegado a Buenos Aires si ha llegado a Santa Fe si ha llegado a Mendoza si ha llegado a muchos lugares donde yo he estado porque las mamás después me han mostrado los cuadernos de los niños resulta que las mamás después de esta conferencia se van aterradas y van a buscar los cuadernos de los niños a ver que le están enseñando y cuando ven eso me dicen Pablo mira lo que vos nos hablaste y me sacan una foto y me la mandan por Whatsapp aquí está todo lo que dijiste ya le están enseñando a mi hijo a los niños se les enseña entonces que deben auto percibirse como cualquier realidad que quieran por eso ponen la imagen del unicornio y hay ciertos niveles en la constitución personal de cada uno la más profunda es la identidad de género lo que hablamos de cualquiera de los 112 géneros luego está la expresión de género y luego se habla del sexo pero del sexo miren que interesante la mentira se dice sexo asignado al nacer o sea que los padres le asignan que va a ser varón o va a ser mujer y luego se habla de orientación sexual o atracción sexual atracción romántica y tenemos la versión argentina este fue diseñado por el ministerio de justicia y derechos humanos de la nación también esto me parece muy grave porque acá también hay unos problemas desde el punto de vista de la ciencia tremendos se habla de la identidad de género como si fuese la verdadera identidad de la persona la expresión del género porque uno puede identificarse con cualquiera de los 112 géneros y expresarse con cualquiera de los 112 géneros pero no tienen por qué coincidir el uno del otro como pasó con el caso de este salteño ustedes se enteraron de que hubo un salteño Sergio se llama Sergio es un vivo porque Sergio resulta que en Argentina la mujer se jubila a los 60 años 5 años antes que los varones así que no vengan a hablar de desigualdad acá porque tienen algo a favor ahí la mujer se jubila antes y entonces él dijo ah me voy a identificar como mujer y me voy a jubilar cuando cumpla 60 así que el tipito se fue al registro civil y se auto percibió como mujer ni una peluca se puso es un farsante él no tiene ningún trastorno de nada simplemente un vivo clásico echa la ley echa la trampa en Argentina y se jubiló bueno cuando surgió ese caso muchas feministas salieron ahí a apoyar a Sergio porque se puso Sergio muy creativo en el nombre lo salieron a apoyar y entonces ahí hubo una controversia porque dijeron no ese es ese es un chanta y entonces dijeron no lo que pasa que Sergio se auto percibe como hombre como mujer perdón se auto percibe como mujer pero se expresa como hombre por eso no hace falta que se cambie que se maquille ni nada porque aunque parezca contradictorio una cosa es la identidad de género y otra es la expresión según esta teoría y luego se habla de la orientación sexual y ahí se habla de lesbiana de gay de bisexual pero acá hay una muy peligrosa porque se usa pansexual ¿saben ustedes lo que significa pansexual? en griego se indica todo pero es una palabra código en estos ambientes para referirse a ciertas perversiones sexuales tales como la sofilia y la pedofilia entonces en Canadá una persona le pregunta ¿cuál es tu orientación sexual? y no va a decir que es pedófilo porque va a sonar feo y él dice soy pansexual ese es el código para entenderse entre ellos y luego tenemos el sexo habla de sexo y acá cometen un error porque dice uno puede ser hembra, macho como si fuéramos animales hembra, macho y habla de intersexual y ser intersexual no es un sexo intersexual es un trastorno del desarrollo sexual que ocurre en generalmente a partir de la semana séptima de la etapa embrionaria del desarrollo embrionario porque cuando somos concebidos ese embrión se va desarrollando y va a necesitar de la activación de ciertas hormonas para poder crecer para poder desarrollar ciertos miembros entre ellos los genitales y si un varón por ejemplo tiene problemas hormonales por el cual le falta la testosterona o en cierta manera no tienen los receptores para que esa testosterona actúe no le van a crecer esos genitales de varones por ejemplo o la nena puede recibir influencias de andrógenos debido al estrés de la mamá por una situación muy estresante y hace que su clítoris por esa influencia de hormonas andrógenas se agrande un poquito entonces el bebé nace y la mamá ve que tiene los órganos de una mujer pero tiene un clítoris un poquito más grande y no sabe si es un pene chiquitito y en realidad es que por un problema hormonal se desarrolló demasiado o puede pasar que un varón por un problema de testosterona no se le desarrollaron los testículos por ejemplo o los genitales pero eso no tiene nada que ver con el sexo biológico eso es un problema hormonal o también puede ser un problema genético hay muchos casos distintos de trastornos de desarrollo sexual pero no es un sexo distinto entonces aquí está errado somos hombres o mujeres pero lo más grave es que entre paréntesis dice de todas formas uno será hombre será mujer pero de todas formas es cultural se asigna aquí hay un error gravísimo porque estamos negando todos los avances de la ciencia al respecto los avances de la embriología de la endocrinología de la genética de la biología molecular entonces para qué tanta ciencia si vamos a imponer una cuestión que parece dogmática eso es grave especialmente cuando viene del ministerio de justicia y derechos humanos de la nación y para terminar les voy a comentar esto lo digo porque es el gobierno que va a venir y entre los objetivos del nuevo gobierno del frente para todos objetivos fundamentales este gobierno deberá desarrollar políticas públicas que permitan alcanzar estos objetivos fundamentales el primero el primero habla de algo que parece desde el punto de vista científico bastante grave porque habla de asegurar el cumplimiento de marcos legales destinados a igualar los derechos de la mujer hasta ahí todo bien pero luego dice y de las personas de diversas identidades sexogenéricas porque esas identidades sexogenéricas en definitiva no existen es todo lo que veníamos explicando desde el punto de vista de la ciencia todas estas maneras de identificarse o auto percibirse tienen una explicación muchas veces de una situación muy compleja muy dolorosa pero no es que esa sea propiamente una identidad personal por eso la manera apropiada de hablar del punto de vista de la ciencia es de hombres y mujeres que por distintas razones tienen una conducta determinada que puede ser la conducta homosexual la conducta lesbiana son todas conductas o tiene algún trastorno porque esa es la palabra indicada con respecto a la propia identidad personal y como esa persona padece de eso obviamente que tiene el derecho a ser ayudada y asistida y entonces el gobierno lo que debería proveer no es empujar a la persona en su trastorno en su drama personal sino darle todos los medios para que esa persona pueda salir adelante pueda superarse o respetando también la libertad de la persona ofrecerle lo que esa persona quiera en ese momento porque tal vez la persona no quiera quiera ser así y bueno si la persona quiere ser así uno no lo puede obligar pero si esa persona busca asistencia porque tarde o temprano siempre buscan ayuda siempre entonces cuando esa persona venga a pedir ayuda que esa persona tenga acceso a un equipo de psicólogos de psiquiatra un equipo interdisciplinario médicos endocrinólogos a todos los especialistas que esa persona necesite para salir adelante porque la vida no es fácil para estas personas y por eso debemos comprender toda esta situación debemos también tenerles mucha compasión porque hay una historia de fondo que siempre es muy dolorosa que no conocemos y por eso nunca debemos juzgarlos tampoco lo mismo pasa con una persona que tenga conducto homosexual o lesbiana a veces hay historias muy tristes y no es que esa persona sea así porque quiera evidentemente que es una elección pero de fondo hay algo muy profundo que lo está llevando también en esa dirección es como una persona que a veces cae en el alcoholismo en cierta manera es una elección pero también hay algo muy profundo que se manifiesta con el alcoholismo con la droga y si esa persona no trata eso profundo jamás va a superar el alcoholismo o la drogadicción jamás porque es como un fuego si uno no va a la causa del fuego por más que trate de hacer lo que sea para pagarlo nunca lo va a pagar tiene que ir a la causa de esa situación muy bien simplemente algunos casos de Canadá cómo se aplica todo esto en Canadá debido a todo este movimiento ideológico del género a las parejas LGBT se les permite adoptar al mismo niño incluso cuando son muchas parejas entonces se pueden juntar varias parejas de homosexuales lesbianas transexuales supongamos siete parejas hacen un común acuerdo y adoptan al mismo niño y se lo van pasando un día cada uno por ejemplo es tremendo eso para el desarrollo psicológico del niño es tremendo realmente solamente ellos tienen ese derecho si ustedes como matrimonio van y dicen queremos adoptar un niño entre las familias de la iglesia católica porque hay un niño que está solito no, ustedes no pueden pero si son todos transexuales sí lo pueden adoptar en grupo incluso al pobre al pobre niño otra ley tremenda es que en Canadá se eliminó en el año 2016 los términos padre y madre de la ley de toda la estructura legal entonces si ustedes van a hacer un trámite no se puede usar padre y madre en los papeles en nada como consecuencia por ejemplo ya no se puede celebrar en muchos lugares el día del padre y de la madre en teoría no se puede todavía no lo han implementado en todos lados pero en muchas escuelas ya lo han implementado no se puede hablar de papá y mamá porque eso va contra la ley esa palabra ya no existe según la ley porque eso es discriminar porque ser padre y madre es una construcción social ¿se entiende? la ley 89 que les mencioné les permite al gobierno quitarle los hijos a sus padres si se oponen a la perspectiva de género un ejemplo claro ustedes vienen a esta conferencia y ahora entienden de qué se trata todo esto del género y entonces ustedes por sentido común por todos los argumentos ustedes dicen acá hay algo que está mal con toda esta teoría y leen este libro y todos los argumentos científicos y demás y ustedes dicen esto es una mentira esto realmente es una ideología y entonces ustedes se oponen a eso y el señor está filmando y resulta que sale en la cara de algunos de ustedes entonces viene servicios sociales del gobierno de Canadá y le dice ah usted estaba en esa charla usted estaba en esa charla usted qué piensa de la teoría del género está de acuerdo o está en contra y la señora dice no yo estoy en contra porque eso es una locura le dicen bueno deme sus hijos porque usted no puede educarlos ya que les está negando el derecho a sus hijos a percibirse de acuerdo a la identidad de género que ellos tengan de verdad y que está ahí escondidita y que solamente ellos la puedan descubrir ya hemos tenido casos de niños que han sido sustituidos o sustraídos perdón por el gobierno ya que los padres se han opuesto a todo esto la corte suprema de la provincia de British Columbia en Canadá ellos sentenciaron que los padres no tienen patria potestad en cuestiones de orientación sexual e identidad de género no la tienen no existe la patria potestad para los padres y aquí en Argentina la patria potestad de hecho se eliminó en el año 2015 y lo terrible es que eso nunca se dijo la mayoría de los padres en Argentina no saben que el gobierno en el año 2015 cuando reformaron el código civil les quitó la patria potestad con respecto a sus hijos ahora entonces en vez de el enfoque ser la responsabilidad de los padres con respecto a sus hijos ahora el enfoque es los derechos del niño que deben ser garantizados por el Estado entonces el Estado viene y les dice ¿saben qué? a mí me corresponde garantizar eso ustedes ¿quiénes son ustedes los padres? es una violación de un derecho humano y saben por qué es una violación increíble no solamente de un derecho humano sino de todos los tratados internacionales de la Carta Universal de Derechos Humanos porque cuando se conforman las Naciones Unidas allá por el 47 se publica la Carta Universal la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48 y la razón por la cual se establecen los derechos humanos es para proteger a la familia y los derechos de los padres para que no venga ningún Estado como el nazismo como la Unión Soviética y les diga a ustedes qué se debe hacer con sus hijos por eso lo que está pasando ahora es que se han pervertido todos esos derechos humanos para tratar de alguna manera imponer el totalitarismo del género entonces vienen estos grupitos de derechos humanos a decir que nosotros por asistir a esto estamos en contra del derecho del niño estamos en contra de convenios estamos en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos y están mintiendo descaradamente y eso yo lo voy a decir a la gente de ese grupo de derechos humanos son unos mentirosos porque ellos no me van a poder probar de ninguna manera que todo lo que ellos afirman está contenido en todos esos convenios y decretos y declaraciones que ellos mencionan por ejemplo en el artículo que escribieron en el diario contra mí ellos lo que quieren es que ustedes no se enteren de esto porque le tienen miedo a la verdad como uno propone una mentira lo peor que puede pasar es que la verdad salga a la luz por eso si realmente nosotros como padres de familias y como argentinos vamos o queremos ser libres de todas estas ideologías tenemos que aferrarnos siempre a la verdad porque solamente la verdad nos va a hacer libres nada más que eso muchas gracias por haber venido la intención primera cuando yo escribí y publiqué este libro es para que se formen porque solamente cuando un pueblo vive en ignorancia es que todo esto se puede meter si nosotros nos formamos como padres como comunidad no nos van a engañar es así de simple y por eso yo me puse el propósito el año pasado de ir si tengo que ir a todos los pueblos y las ciudades de la Argentina para formar a la gente lo voy a hacer porque solamente si estamos formados es que vamos a poder vencer este monstruo de la ideología de género así que yo les recomiendo encarecidamente que lean el libro que se formen que lo presten a otros que comenten cuando vayan a la casa cuando en estos días hablen a sus vecinos a sus amigos a sus parientes pongan la semilla en el oído tenemos gracias a Dios el video de la conferencia entonces compártanla pueden ver en mi sitio web esto lo voy a poner ahora en mi sitio web pablomuñoziturrieta.com ahí van a encontrar cantidad de información sobre este tema ahí voy a poner videos de esta conferencia y de otras conferencias más que he realizado en la Argentina y también todo lo que quieran suscribirse a mi sitio web y que quieran comunicarse conmigo tal vez ustedes tienen preguntas quieren contarme situaciones personales consultas lo que sea no tengan vergüenza de escribirme escríbanme yo esta noche cuando vuelva a donde voy a parar quiero ver mensajes de cada uno de ustedes con su nombre y apellido para suscribirse si suscríbanse acuérdense de poner el más más uno y todos los números porque como es un código de Canadá no va a aparecer sino en el whatsapp pero mándenme un mensaje por whatsapp mándenme su nombre y apellido suscríbanse yo cada vez que publique un artículo acá en relación a todos estos temas y otros temas muy interesantes automáticamente les va a llegar un enlace de ese artículo para que ustedes al menos se enteren de que algo se publicó no es que lo voy a molestar todo el tiempo pero si ustedes me quieren molestar a mí todas las veces que quieran muchísimas gracias y los que quieran que les firme el libro si quieren sacarse una foto o lo que deseen pueden venir aquí adelante si alguno quiere obtener el libro todavía queda en la parte de atrás se está vendiendo también el libro para los que lo quieran muchas gracias muy bien de esta manera damos por concluida la presentación del libro Atrapado en el Cuerpo agradeciendo la presencia de todos ustedes muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima y Música Música Música